Bienvenidos a su casa, al Palacio de Gobierno. Saludo con mucho respeto y con una gran amistad ha sido Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida, representante personal del Presidente de la República. Exprésele, por favor, al Señor Presidente, nuestra gratitud y el apoyo incondicional que le ha dado a nuestro Estado en estos tres años. Muchas gracias, Secretario, por su presencia. Saludo al Señor Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a la señora representante del Honorable Congreso de nuestro Estado. Saludo de manera muy especial a quienes hicieron un sacrificio importante para estar el día de hoy en sus agendas, a mi amigo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel. A mi vecino, Gobernador del Estado de Coahuila, muchas gracias, Rubén Moreira Valdés, por encontrarte con nosotros. Al Señor Gobernador de Quintana Roo, a mi amigo Roberto Borja Angulo, muchas gracias, Roberto. Saludo a sí mismo, al Señor Gobernador de otro Estado, hermano, Gobernador de Zacatecas, Miguel Ángel Alonso Reyes. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludo de igual manera a Carolina Monroy del Mazo, Secretaria General de mi partido y representante personal de Manlio Fabio Beltrón es líder de nuestro partido. Saludo también, con mucho gusto, por el esfuerzo que hace por estar con nosotros, al Diputado César Camacho Quirós, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias, mi líder. Y de igual manera que acaba de llegar a mi amigo el senador Emilio Gamboa. Muchas gracias por estar aquí, Coordinador de la Fracción del PRI en la Cámara de Senadores. Muchas gracias al señor representante del Gobernador Electo, Jaime Rodríguez Calderón. Manuel González, gracias por encontrarte con nosotros. Con mucho afecto y reconocimiento a los señores exgobernadores, José Natividad González Parás, Sócrates Rizo García, y Jorge Treviño Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor Comandante de la Séptima Zona Militar, muchas gracias. Muchas gracias, extiéndale nuestro aprecio y nuestro agradecimiento a todas las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señor. Los señores empresarios que se encuentran aquí con nosotros, que hacen un esfuerzo por estar aquí. A las señoras senadoras de la República, diputados federales, diputados locales, diputados, perdón, alcaldes electos y alcaldes en funciones. A todos quienes integran esta comunidad, dirigentes de cámaras, al Honorable Cuerpo Consular en el Estado, delegados federales, a mis amigos, a mi familia, a todos invitados especiales, el día de hoy, en este último y sexto informe de gobierno. El próximo 3 de octubre, se cierra un ciclo más en la historia de Nuevo León. Concluye un sexenio que inició en circunstancias particularmente delicadas para nuestro Estado. Vivimos seis años, mucho, muy intensos. Enfrentamos situaciones impactantes, como la inseguridad, la crisis económica, las inundaciones, las sequías, o el haber logrado no sólo mantener, sino encontrar la manera de aumentar el crecimiento de Nuevo León. Aprendimos mucho en el camino. Aprendimos a que unidos, sociedad y gobierno, logramos coincidir en la diversidad y resolver juntos retos extraordinarios. Retos que nos pusieron a prueba y nos pusieron en los ojos de México y el mundo. Retos que demostraron una vez más la fortaleza de nuestro pueblo para enfrentarlos y para resolverlos. Hubo quienes en el camino me dijeron, Gobernador, qué difícil te ha tocado. Si hubieras sabido todo lo que ibas a enfrentar, ¿le hubieras entrado? A todos les he respondido que no únicamente le hubiera entrado, sino que ha sido un verdadero honor y un privilegio haberlo hecho porque tengo bien definida mi vocación, me gusta lo que hago y amo a mi Estado. Haber participado en este momento de nuestra historia ha sido para mí una experiencia que marcó positivamente mi vida y que jamás voy a olvidar. Día a día, niños y jóvenes, amas de casa, maestros, profesionistas, empresarios y trabajadores, nos brindaron a mi familia y a mí muchas lecciones de dignidad, de fortaleza y de superación. Soy el primero en reconocer que el motor de nuestro Estado somos todos nosotros. Me siento agradecido por haber podido dirigir el gobierno durante estos seis años. Esa es la gran retribución que genera la política cuando se entiende como servicio y se hace por vocación. una sonrisa de agradecimiento, una muestra de apoyo, la crítica y la exigencia, los señalamientos, los aplausos, los arranques de obras y las inauguraciones, las cientos de juntas de trabajo. Todo ha valido la pena y agradezco cada momento de esta gran experiencia. Durante el tiempo, jamás permitimos que otra agenda que no fuera la de Nuevo León, se impusiera para beneficiar a unos cuantos. Por el contrario, logramos construir una que mejoró el nivel de vida de nuestro Estado en todos los niveles y principalmente en los más necesitados. Concluyo esta parte inicial quizás por el final, pero me gana el ánimo y las ganas de decirle a Nuevo León y a todos ustedes muchas gracias. Gracias a toda la gente que hizo posible engrandecer nuestro maravilloso Estado. Con modestia les comparto que lo que presento a continuación es el trabajo de todos, no sólo del gobernador o de mi equipo de trabajo, sino de todos nosotros, de todo Nuevo León, quienes con nuestro empeño le hemos aportado a Nuevo León. Es difícil sintetizar tantas semanas de trabajo en tan poco tiempo. Sin embargo, haré un esfuerzo de síntesis para compartir con ustedes qué hemos hecho todos para construir un Nuevo León más fuerte y más seguro. El apoyo y la firmeza del señor gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y de su gobierno en la conducción del Estado han sido y son elementos invaluables para entregar buenas cuentas en el propósito compartido de la tranquilidad y seguridad de Nuevo León, actitud que debemos reconocer. Ya quisieran muchas entidades haber hecho o copiado lo que hizo lo que ha hecho Nuevo León en materia de seguridad y de formación de personal lo que hoy está requiriendo México en muchos lugares. Me consta la dedicación el trabajo pero sobre todo los resultados que tuvo el gobernador Medina. Particularmente después de un inicio muy difícil haber logrado el éxito que logró en materia de seguridad y reducción de la violencia. El gobernador ha logrado repito después de un inicio muy complicado una de las reducciones más grandes en todo el país. Y reconocer también particularmente al gobernador de Nuevo León que ha sido ejemplo en el tema de seguridad a nivel nacional que ha hecho un giro completo radical generando instituciones en las que hoy estamos convencidos tienen confianza los habitantes de todo este estado. Ha sido ejemplo porque hemos retomado algunas de las cosas algunos de sus objetivos sus acciones del gobernador las hemos replicado a otras entidades. Aquí durante estos años se ha venido haciendo bien el tema de seguridad y esperamos que continúe así hacia adelante. Nuevo León es un ejemplo de cómo cuando hay crisis y hay problemas adversos o adversidad hay voluntad y capacidad para superarlos. Y aquí sin duda Fuerza Civil que fue una nueva policía que se creó a partir de cero a partir de tener la voluntad de crear un órgano confiable una policía que brindara seguridad y confianza a la población hoy se tiene una fuerza civil de más de 4 mil elementos que están debidamente capacitados debidamente preparados debidamente equipados y que trabajan por la seguridad de los neoloneses. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a los señores rectores de las distintas universidades que nos acompañan y a los presidentes de los diferentes partidos y de mi partido Eduardo Bailey. Muchas gracias por acompañarnos. Seguridad pública. Si algo marcó a esta administración sin duda fue el tema de la seguridad. Basta recordar aquellos meses en donde prevalecían las ejecuciones los colgados los bloqueos los asaltos en carretera los secuestros o las balaceras a plena luz del día. Fueron momentos muy difíciles que empañaban todo lo que Nuevo León tenía que ofrecer y fue casi el único tema y preocupación de la gente en aquella época. Hoy podemos decir con orgullo que esos días quedaron atrás. Por supuesto que se siguen cometiendo delitos en nuestra entidad pero es innegable que hoy estamos mucho mejor que hemos recuperado la tranquilidad y la normalidad de nuestra vida cotidiana. ahora hacemos cosas que antes dejamos de hacer por temor a que nos sucediera algo. Ahora se incrementaron las inversiones se reactivó nuestra vida económica familias que se fueron ya regresaron las carreteras recobraron vida los centros de entretenimiento los restaurantes los ranchos y quintas paseos de fin de semana nuestra rutina diaria mejoró. ahora nos damos cuenta de lo importante que es estar y sentirnos seguros. En aquella época perdimos esas libertades y no queremos que nos vuelva a pasar. Por eso cambiamos de raíz lo que ya no funcionaba y creamos un nuevo modelo de seguridad. Sumamos a la ciudadanía que fue un gran acierto y lanzamos la estrategia Alianza por tu seguridad en septiembre de 2010. Por cierto un año después se graduó la primera generación de Fuerza Civil seguimos al pie de la letra el plan y con algunas correcciones y adaptaciones la estrategia dio resultado. Como consecuencia de este plan creamos Fuerza Civil una nueva policía construida de cero con extraordinarios resultados que se ha ganado la confianza de la gente y que ahora es motivo de inspiración para construir policías similares en otras entidades del país. Una Procuraduría de Justicia renovada y fortalecida tanto en sus instalaciones pero sobre todo en su personal que ahora brinda un mucho mejor servicio. La nueva Agencia Estatal de Investigaciones que ha sido totalmente reformada en su composición e instalaciones nuevas y que es la casa de nuestros detectives y agentes. Soy el primer testigo del valor y el profesionalismo de nuestros policías ministeriales pero sobre todo de su buen resultado. La nueva Unidad Antisecuestros con Autonomía Técnica y Operativa la creación y el fortalecimiento del Instituto de Servicios Periciales que ahora cuenta con la mejor tecnología y equipamiento sofisticado para hacerle frente con éxito al nuevo sistema de justicia penal. Tres centros de investigación y control de confianza reconocidos a nivel nacional que han hecho una labor titánica para practicar 42.280 pruebas y exámenes y exámenes de control de confianza a todas las policías estatales y municipales logrando incrementar cuatro veces su capacidad lo que nos ha permitido depurar y mantener limpias a nuestras corporaciones. La nueva Universidad de Ciencias de la Seguridad reconocida por la Secretaría de Educación Pública que pasó de una academia que ofrecía cursos de preparación a los cadetes o policías a una universidad que les da carreras técnicas maestrías y doctorados para preparar cada vez mejor a nuestros elementos. El totalmente renovado Centro de Comando mejor conocido como C5 que ahora cuenta con la mejor tecnología para dirigir y coordinar la operación de las corporaciones y que ha sido reconocido como uno de los mejores proyectos de seguridad en América Latina por la Asociación Latinoamericana de Seguridad hace dos meses. La construcción de 12 nuevos puntos de control o cuarteles regionales que nos han permitido un mejor despliegue logístico para atender a la población. Tres nuevos campos policiales que alojan a más de 2.500 elementos dotándoles de alimentación vivienda servicios personales y protección para que desarrollen mejor su trabajo entre muchas otras cosas. Lo que también fue un gran reto y que constituía parte de esta estrategia era encontrar la solución financiera para llevar a cabo todas estas inversiones. Después de todo queda demostrado en pesos y centavos el interés que le hemos dedicado a nuestra seguridad. Pasamos de invertir el 3% del presupuesto estatal cuando recibí el gobierno al casi 11% al día de hoy lo que representa por mucho la inversión en seguridad más alta de la historia. Finalmente todo lo anterior fue para conseguir un resultado para eso lo hicimos para que lográramos bajar los índices delictivos y le regresáramos a nuestras familias la paz y la tranquilidad. ¿Cuáles son esos resultados con los que cerramos mi administración que se dicen muy rápido pero que nos ha costado mucho trabajo? La reducción de un 77% de todos los delitos combinados. La disminución ... Muchas gracias. La disminución de un 58% de los robos a casa habitación. La disminución de un 75% de los robos a negocio. La reducción de un 90% del robo a vehículos. La disminución de un 85% de los homicidios sobre todo los relacionados a delincuencia organizada comúnmente conocidos como ejecuciones u homicidios de alto impacto. La reducción casi total de los casos de secuestro y la efectividad de la unidad de antisecuestros que es del 98% de casos resueltos. Al día de hoy no tenemos registrados secuestros en la entidad. Detuvimos a más de 51 mil personas y desarticulamos a 586 bandas de delincuentes. Aprovecho este espacio para agradecer y reconocer el gran esfuerzo del Grupo de Coordinación Operativa que con disciplina y compromiso sesionábamos semana tras semana con los resultados que les acabo de compartir. Son los resultados de todo el grupo. Logramos formar una familia unida de corporaciones que siempre supo anteponer el beneficio colectivo al propio de su institución. Será un aprendizaje que jamás olvidaré y del cual me llevo un muy grato recuerdo. Los menciono a todos. A nuestro glorioso Ejército Mexicano. A la Marina Armada de México. A la Procuraduría General de la República. A la Policía Federal. Al Cisen. A la Profecu. Al Instituto Nacional de Migración. A la Secretaría General de Gobierno. A la Procuraduría Estatal. A la Secretaría de Seguridad Pública. Al jefe de la oficina del Gobernador del Estado. Al Centro de Inteligencia y Seguridad del Estado. Y a la Unidad de Comercio Exterior. Mi mayor respeto y reconocimiento. Gracias por su apoyo en esta lucha a favor de la paz y la tranquilidad de los Nuevo Leoneses. Ahora también quiero hacer un justo reconocimiento y expresar mi gratitud a todas las personas de la sociedad civil, de las distintas empresas. A sus directores, a sus dueños, a sus accionistas, a su personal, que fueron muy solidarios con este proyecto y sin los cuales también hubiera sido difícil lograr nuestro propósito. Un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por otra parte, por otra parte y tocando el tema de justicia, les informo que el esfuerzo, hemos realizado un esfuerzo muy importante para transformar a nuestras instituciones y adaptarnos al nuevo sistema penal, mejor conocido como el sistema de justicia oral. La implementación del nuevo sistema incluyó la construcción y puesta en marcha de las unidades de investigación, las unidades de control de detenidos, los centros de orientación y denuncia, los CODES, que hicimos en lugar de las tradicionales delegaciones del Ministerio Público. Creamos el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales y tres fiscalías regionales a cargo de investigar y perseguir delitos bajo este nuevo sistema. Adaptamos y capacitamos a los defensores de oficio y a nuestras corporaciones policiacas para poder hacerle frente a las demandas de esta nueva forma de operar. Nos lo propusimos y lo logramos antes de tiempo. Ya está implementado al 100% el nuevo sistema de justicia penal un año antes de la obligación constitucional que marcaba como fecha límite hasta junio de 2016. En Nuevo León desde el 1 de abril de 2015 todos los procesos se llevan a cabo conforme al nuevo marco y desde policías municipales hasta el procurador todos están capacitados para ir sacando los casos iniciados en el viejo formato y atenderlos de acuerdo al nuevo sistema. Mi reconocimiento a los integrantes del Poder Judicial por la contribución de su talento y experiencia para juntos dar este paso histórico. Aprovecho además para agradecerles a todos los integrantes de este poder de nuestro Poder Judicial por estos seis años de trabajo coordinado con pleno respeto a su autonomía y reconocimiento a su valor como institución. Muchas gracias señor Presidente del Tribunal. Exprésele mi gratitud a todos los integrantes del honorable Tribunal Superior de Justicia. Cierro este capítulo comprometido a trabajar fuerte en estos días que me quedan de mandato para asegurarnos que situaciones como las que vivimos en años pasados no se vuelvan a repetir. Generación de riqueza. Nuevo León es un caso de éxito en la generación de riqueza. Nuestra economía crece y es una de las más desarrolladas del país. A continuación les comparto algunos números que hemos logrado en estos seis años y que ejemplifican lo que les expreso. El Estado ha crecido casi dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional durante este sexenio. El PIB de Nuevo León aumentó 32% en estos seis años de mi administración contra el 21% del país. La participación del PIB de Nuevo León en el PIB nacional aumentó un punto al pasar del 7% al 8% en estos seis años. El PIB per cápita del Estado subió 23% en mi gobierno y el doble de la media nacional. Aumentamos la productividad de nuestra fuerza de trabajo en un 24% durante mi gestión mientras que el promedio del país fue del 10%. Nuestras proyecciones nos indican que muy probablemente este año y el siguiente Nuevo León crezca en un 4%. La inversión extranjera directa en el Estado ascendió a 21 mil millones de dólares, más del doble de la meta que me comprometí al inicio de mi administración. Para ponerlo en perspectiva este monto es el triple de lo captado en el sexenio pasado similar al que recibe Chile anualmente y Perú en los últimos dos años. Durante 15 años Nuevo León pudo atraer menos del 9% del total de la inversión extranjera del país. El año pasado con casi 5 mil 700 millones de dólares pudimos traer la cuarta parte del total nacional y en los primeros seis meses de este año ya con 4 mil 400 millones de dólares estamos atrayendo la tercera parte de lo que está recibiendo el país de inversión extranjera directa. Y nuestra proyección es que este año cerraremos o andaremos rondando los 6 mil millones de dólares por los proyectos que ya traemos en cartera. Solo de inversión. Solo de inversión extranjera en estos seis años se han generado 65 mil nuevos empleos. Estos montos son por mucho un nuevo récord para Nuevo León. Destaco la inversión del armador Kia Motors. Durante décadas Nuevo León buscó atraer una armadora de vehículos y ahora es una realidad que transformará nuestra dinámica económica. Kia y sus proveedores representan una inversión inicial de 2 mil 500 millones de dólares y generarán 24 mil empleos en los primeros cinco años. 30 mil al término de la primera década. La derrame económica generada ascenderá a poco más de 27 mil millones de pesos en esos años según estimaciones. Muchas gracias a los directivos y trabajadores de Kia por creer en Nuevo León y en México y porque juntos logramos que Nuevo León por fin entrara fuerte en este sector con una armadora. Un aplauso para todos ellos. un estado de vanguardia fue uno de los primeros estados y no el primer estado que replicó la comisión intersecretarial es un estado extraordinariamente pujante aquí las tasas de empleabilidad son muy superiores a las del resto del país las tasas de crecimiento económico son muy superiores a las del resto del país son las que jalan el promedio hacia arriba y desde luego como siempre es un estado de vanguardia bien gobernado con una muy buena gestión y una muy buena labor que hoy se traduce en un Nuevo León con seguridad en un Nuevo León con creación de empleo un Nuevo León con estabilidad en el empleo y con nuevas inversiones que es lo que tenemos el día de hoy en este estado. Muchas gracias Secretario es un gusto tenerlo aquí. Empleo En estos seis años se generó de empleo lo equivalente a 12 años anteriores en 18 años se lograron 649 mil empleos formales y solo en estos seis logramos 321 mil el equivalente a poco más de mil empleos por semana mil empleos por semana únicamente el Distrito Federal aquí está Miguel Ángel no me va a dejar mentir generó más empleos que nuestro estado la tasa de desempleo la bajamos del 6.8% al 4.6% de la población económicamente activa y subimos la tasa de ocupación un 10% en estos seis años a la reducción del desempleo han contribuido nuestros programas emblemáticos como el programa Jale como Nuevo León sí estudia sí trabaja con los que hemos ofrecido poco más de 131 mil vacantes y 72 mil becas de estudio y capacitación colocando a más de 42 mil personas en un empleo por otra parte y gracias a la armonía que hemos logrado construir en Nuevo León entre empresas trabajadores y gobierno seguimos con un récord histórico limpio en cuanto a huelga se refiere contando ya con 17 años consecutivos sin ningún paro laboral aprovecho para felicitar y reconocer a todos los sindicatos de trabajadores que han demostrado lealtad y compromiso con sus empresas y que saben que es a través del aumento de la productividad como se obtienen mejores condiciones para sus trabajadores muchas felicidades desde aquí a todos los sindicatos y trabajadores de Nuevo León siguiendo con el tema de relaciones laborales un factor determinante es la Junta Local de conciliación y arbitraje durante 45 años la Junta Local estuvo situada en el mismo lugar acumuló incomodidad ineficiencia y vicios que contaminaban el desempeño de sus funciones esto nos hizo ver la necesidad de crear un nuevo concepto para atender debidamente a los trabajadores y a los patrones de nuestro estado se tuvo así la visión de construir la ciudad laboral para la reubicación adecuación y equipamiento instalaciones suficientes y dignas en un terreno de 37 mil metros cuadrados se diseñó para que las gestiones puedan realizarse con transparencia y comodidad hacer desaparecer anomalías que perjudicaban a trabajadores y patrones implementar tecnología de punta y eliminar las molestias que existían anteriormente esta obra constituye un parteaguas de la vida laboral de nuestro estado me siento muy contento de que hayamos podido lograr este compromiso en beneficio de la comunidad laboral de Nuevo León misión cumplida además además se instalaron tres juntas especiales nuevas lo que contribuirá significativamente a eliminar el rezago y se estableció la primera sala de juicios orales laborales en la entidad por otra parte y siendo fieles a nuestra visión de generar riqueza a través del conocimiento se logró la expansión del parque de investigación e innovación tecnológica pasando de 70 a 110 hectáreas de superficie y promoviendo la instalación de más centros de investigación desarrollo científico y tecnológico en este sexenio solo en el parque se crearon 18 centros de investigación nuevos y dos incubadoras de alta tecnología están en proceso de diseño o construcción ocho centros más y dos incubadoras adicionales actualmente operan en el parque ya 36 centros y dos incubadoras los que elaboran cerca de 2.400 personas en su gran mayoría investigadores y científicos que le agregan un importante valor a nuestra vida productiva el parque constituye un modelo reconocido internacionalmente el más avanzado en América Latina y que el propio presidente de la república ha considerado debe replicarse en otras partes del país en total dentro y fuera del parque ya operan 90 centros de desarrollo científico y tecnológico lo que nos hace líderes en el impulso de la economía del conocimiento asimismo otra estrategia que ha rendido buenos resultados son los clústeres o el proceso de clústerización que se ha consolidado en Nuevo León a la fecha hemos constituido ya 12 clústeres entre los que destacan el automotriz el aeroespacial el de electrodomésticos el de transporte y logística el de software y tecnologías de la información entre otros esto nos ha permitido aprender a colaborar en la competencia presentar un frente común ordenado y atractivo a las inversiones crecer innovar y aprender de manera conjunta tener mayor poder de compra y negociación entre muchos otros beneficios y a otra obra importante de gran trascendencia ha sido el interpuerto Monterrey esto ha sido para consolidar la plataforma logística con la cual le damos agilidad a la distribución de mercancías de las 1.300 hectáreas del interpuerto se han desarrollado ya 320 se han invertido 1.300 millones de pesos en obras públicas desarrolladas relacionadas a su desarrollo las empresas que ya se localizan allí representan inversiones por 880 millones de dólares y generan 4 mil empleos a la fecha norte y sur del estado pusimos especial interés en resolver las carencias en las zonas rurales tanto del norte como del sur de Nuevo León llevamos a cabo un proyecto estratégico a fin de devolverle al norte su capacidad de producción agrícola se redimensionó y se está modernizando el distrito de Riego Don Martín en el municipio de Anáhuac que ha sido una demanda histórica de sus habitantes a fin de asegurar que cuente con agua suficiente para reconvertir el distrito a la producción de cultivos de alta rentabilidad este le dará empleo permanente a 10 mil trabajadores en lugar de los 2 mil 500 que se ocupan actualmente hasta ahora en el proyecto se han invertido 796 millones de pesos que incluye el redimensionamiento del distrito revestimiento del canal principal entubado de decenas de kilómetros de canales secundarios y dotación de equipo complementario para optimizar el uso del agua este es el proyecto agrícola más importante de Nuevo León en estos momentos se deja una infraestructura de crecimiento para los próximos 20 años además mi gobierno continuó fomentando la agricultura protegida de invernadero con el complejo agrícola Nuevo León Unido que desde el municipio de Galeana mantiene una producción permanente de tomates para exportación en conjunto el complejo agrícola Nuevo León Unido que es el parque público de agricultura protegida más grande de México y la consolidación del agroparque Fidesur Sandia se han generado 286 empresas familiares que reciben apoyos para infraestructura y una provisión permanente de asistencia técnica y capacitación para la producción administración y comercialización de más de 20 mil toneladas de tomate por ciclo con calidad de exportación en donde se han generado 2 mil 200 empleos directos e indirectos en la zona una zona por cierto de alta demanda de oportunidades de trabajo y en donde antes no había mucha esperanza de crecimiento es importante señalar que los trabajadores del complejo han multiplicado hasta por 4 veces sus ingresos respecto de lo que recibían anteriormente entre la inversión gubernamental y de los productores en estos 6 años en todo el sector agropecuario se sumó cerca de 7 mil 700 millones de pesos que se destinaron a parte del distrito de riego don martín y a parte de los agroparques a infraestructura y equipamiento agropecuario modernización de unidades de riego sanidad agroalimentaria y apoyos para siniestros y contingencias el área de turismo en relación con la actividad turística Nuevo León ha sido tradicionalmente un destino para el turismo de negocios debido al peso económico de nuestro estado esto es lo que nos había caracterizado pero las cosas han cambiado para bien en los últimos años además de consolidarse el de negocios se ha registrado una diversificación del tipo de turismo que recibimos a favor del turismo de entretenimiento del ecoturismo y del turismo médico les comparto algunos números este año el número de visitantes fue de 2 millones 100 mil personas 17% más que el año pasado cuando en el país aumentó un 3% se estima que la ocupación hotelera será del 67% este año en comparación con 47% de cuando recibí la administración es decir un 47% más la derrame económica para este año llegará a 11 mil millones de pesos que es un 20% mayor que el año pasado y 64% por encima de cuando entré al gobierno el turismo ha crecido en forma sostenida en estos 6 años el número de visitantes ha aumentado a un ritmo de 4% por año y el 2015 es el año más turístico de Nuevo León educación en esta administración poco más de 40 centavos de cada peso se invierten en educación se invirtieron en infraestructura para educación básica 4 mil 770 millones de pesos 64% más que en los dos sexenios anteriores para ponerlo en perspectiva se construyeron aproximadamente 3 mil aulas en mi administración el equivalente a 10 mil aulas por semana o podemos decir que uno de cada 5 alumnos toma clases en un aula construida durante mi gobierno esta inversión incluye la construcción adicional de 131 escuelas sustentables que se diferencian de las escuelas construidas con el método tradicional en 18 puntos básicos como ahorro de energía con paneles solares eficiencia en el uso de agua eliminando fugas cuidado del medio ambiente y aprovechamiento y bienestar escolar pero una cosa es infraestructura y otra cosa es calidad educativa durante este gobierno tomamos la decisión de continuar aplicando el examen final de aprovechamiento de Nuevo León que ofrece resultados e información a maestros y padres de familia para mejorar el aprendizaje de sus hijos y alumnos con esto fuimos el único estado en mantener esta rendición de cuentas o este tipo de rendición de cuentas entre las escuelas y la comunidad por otro lado nuestros alumnos de primaria participaron representando a México en el tercer estudio regional comparativo que organiza la UNESCO y me llena de orgullo compartirles que en esta ocasión obtuvimos los primeros lugares y los mejores resultados en lectura y matemáticas en esta prueba internacional por cierto durante mi gestión al menos una escuela pública obtuvo cada año el premio nacional de calidad que otorga el presidente de la república somos un estado que todos los años recibe esta distinción en todos los niveles además ya hemos podido empezar a aplicar el currículo avanzado en nuestras escuelas para poder competir y destacar en las olimpiadas de matemáticas y robótica otro elemento muy importante para mejorar la calidad de la educación es la implementación de la reforma educativa que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto la más trascendente como lo ha dicho él de las reformas estructurales en nuestro estado las autoridades educativas y los docentes hemos hecho nuestra la reforma y se ha actuado con total responsabilidad para implementarla plenamente aquí no ha habido paros y nuestros maestros han actuado con plena responsabilidad comprometidos con la calidad de la educación aprovecho para hacer un amplio reconocimiento a la labor de todas y todos los maestros de Nuevo León de las escuelas públicas y privadas de las secciones 21 y 50 de maestros a sus líderes a sus líderes a todos los maestros que me acompañaron en la superación de los desafíos que enfrentamos en estos seis años tenemos como siempre lo he dicho a los mejores maestros de México muchas felicidades gracias gracias por su compromiso en cuanto a la educación media superior destaco la labor de nuestras universidades tecnológicas de nuestros Conalers de las escuelas de preparación técnica superior y sobre todo de nuestras universidades de prestigio reconozco y agradezco la participación y el trabajo y el trabajo conjunto con el gobierno y con la sociedad al TEC de Monterrey a la Universidad de Monterrey a la Universidad Regio Montana al Centro de Estudios Universitarios a la Universidad Metropolitana a todas nuestras universidades que han hecho una extraordinaria labor para poder preparar a lo mejor que tenemos a nuestra gente aprovecho la oportunidad para felicitar y reconocer al doctor Jesús Sánchez Rodríguez que está también a punto de dejar su encargo porque ha hecho un papel extraordinario al frente de nuestra máxima casa de estudios muchas gracias doctor felicidades llegamos y nos vamos juntos la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido de gran respaldo para muchas de nuestras acciones de gobierno por lo cual les agradezco y les reconozco además felicito a su nuevo rector al ingeniero Rogelio Garza y le deseo el mayor de los éxitos y quiero quiero también felicitar muy especialmente al señor gobernador Rodrigo Medina quien pues está concluyendo su mandato con el doctor Jesús Zacarías Villarreal por este gran trabajo que ha hecho Nuevo León en materia de salud pública de salud en donde hemos podido constatar de manera permanente este trabajo en cuanto a los indicadores en materia de salud que generalmente en todos está por arriba o mucho mejor que el nivel nacional simplemente pongo algún ejemplo el tema de mortalidad materna en donde el indicador de Nuevo León es como de un país desarrollado y el indicador medio nacional pues desafortunadamente todavía no hemos logrado lo que quisiéramos y como ese puedo poner muchos otros ejemplos del gran trabajo que desarrolla el estado en materia de salud que es ejemplo para muchos de los demás estados muchas felicidades por su gestión por su mandato gobernador le deseamos mucho éxito en materia de salud nos propusimos avanzar para poder dar cobertura total a la población especialmente a la de escasos recursos a fin de darles un buen servicio ahora se cuentan con 520 unidades que ofrecen atención médica y hospitalaria entre centros y casas de salud unidades y caravanas móviles unidades de especialidades médicas y hospitales tanto generales como de especialidades una obra muy especial para nosotros y para la población de ese sector fue la de reabrir y remodelar dotarle de instalaciones dignas al hospital infantil de la colonia independencia que se había cerrado le adicionamos una unidad de especialidades médicas pediátricas ahora se cuenta con una institución renovada y funcional que se ha rehabilitado y mejorado con la instalación de tres quirófanos y el centro regional de desarrollo infantil y estimulación temprana que beneficia más de 160 mil niños y niñas menores de cinco años en un sector que anteriormente era sumamente conflictivo y que ahora goza de paz y tranquilidad asimismo se invirtieron más de 276 millones de pesos para mejorar y fortalecer las instalaciones del hospital metropolitano el más importante hospital general de referencias en el estado con sus casi 92 mil consultas de especialidades anuales el hospital regional materno infantil de alta especialidad que ahora posee una certificación del consejo de salubridad general que solo dos hospitales públicas poseemos apoyamos de manera decidida a nuestro querido hospital universitario que le da servicio a la región y que ha mejorado considerablemente en su equipamiento y servicio ahora le estamos dejando un legado muy importante al hospital universitario ahí estamos construyendo el hospital de alta especialidad y medicina avanzada este hospital único en el país para la población abierta será operado por la universidad es un edificio de 17 niveles costará mil 484 millones de pesos y ofrecerá servicios de consulta externa hospitalización y cirugía del más alto nivel será también un importante foco regional de investigación y formación de recursos humanos en 42 especialidades de alta demanda brindará servicio a una región estimada de más de 8 millones de personas asentadas aquí en Nuevo León y en algunos municipios de Tamaulipas Coahuila y Zacatecas además estamos construyendo dos hospitales más tal y como me comprometí el nuevo hospital general en Montemorelos con 90 camas y equipamiento para ofrecer en la región sur del estado atención de segundo nivel médico con una inversión de 654 millones de pesos que beneficiará a más de 200 mil habitantes del sur de Nuevo León y el hospital general de Sabinas Hidalgo para la región norte el cual tendrá 60 camas dos quirófanos 20 consultorios y capacidad para brindar atención de segundo nivel su costo será de 538 millones de pesos y extenderá sus beneficios a más de 173 mil habitantes si en los pasados 70 años se construyeron tres hospitales públicos en el estado nosotros en estos seis años iniciamos y estamos por concluir otros tres más lo que se hizo en 70 años estamos dejando un Nuevo León más equipado con un legado en salud más grande para las generaciones de hoy y del futuro por otra parte se construyeron 15 centros de atención primaria para las adicciones y una unidad de emergencias médicas en el municipio de Santiago y además de fortalecer los 42 centros de salud de las ocho jurisdicciones sanitarias se construyeron 31 centros más con lo que se amplió considerablemente la cobertura que ofrecían los centros que ya existían mención especial requieren dos obras que para mi esposa Greta y para mí tienen un gran valor humanitario la construcción de las posadas Nuevo León Unido en los hospitales universitario y metropolitano es inhumano ver a los familiares de los pacientes prácticamente vivir en los pasillos en el piso de las salas de espera o hasta en la banqueta sin un lugar para comer para dormir o para hacer sus necesidades básicas sin dinero para moverse y además con la angustia de tener a un ser querido internado gracias a la visión del DIF construimos estas posadas que tienen camas para hombres y mujeres baños y regaderas comedores y cocina salas de espera cómodas y dignas apoyo psicológico y desde ahí se les informa la condición de sus pacientes todo de manera gratuita quizás no sean obras tan grandes o espectaculares pero son obras que le cambian la vida diaria de manera positiva a la gente que de por sí ya está sufriendo y que es la que más lo necesita por último les comparto con orgullo que Nuevo León es el Estado en primer lugar con esperanza de vida el de menor mortandad de niños y de madres y el que gracias a sus campañas de prevención presenta menos epidemias en el país Nuevo León ha sido en esta materia en la materia de prevención punta de lanza señor gobernador y los resultados de lo que ha sucedido en Nuevo León me parece están claramente a la vista en Nuevo León hay un esfuerzo extraordinario del que hemos aprendido para replicar acciones a nivel nacional Nuevo León tiene una estrategia de seguridad integral que ha puesto la atención en la generación de nuevas capacidades en la policía en la mejora de la procuración de justicia en la recuperación del control en las cárceles entre otras cosas pero también en Nuevo León ha habido un esfuerzo extraordinario en materia de prevención atención atención a grupos vulnerables siempre nos hemos cuestionado si los programas sociales del Estado más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil hago una pausa para reconocer a todas nuestras organizaciones de la sociedad civil que han hecho un gran trabajo y que tienen un gran compromiso social siempre nos hemos preguntado si tienen un resultado que realmente demuestre en números su utilidad es decir que bajen realmente la pobreza la respuesta es sí y les comparto datos interesantes en Nuevo León logramos algo mucho muy difícil de acuerdo al Coneval en dos años logramos reducir el número de personas en condiciones de pobreza en casi un 10% es decir sacamos a 110 mil personas de la pobreza en dos años y más drásticamente el número de quienes se encontraban en pobreza extrema disminuyó en Nuevo León de 118 mil personas a 67 mil es decir bajamos la pobreza extrema en Nuevo León un 43% en dos años ahora 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 somos la entidad federativa con el menor la menor proporción de sus habitantes en condiciones de pobreza con el 1.3% programas como los apoyos directos adultos mayores personas con discapacidad y jefas de familia los programas del DIF los del empleo que ya mencioné el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de las empresas más el impulso de nuestra economía han funcionado quiero destacar que el gobierno del estado duplicó el presupuesto anual de las transferencias directas para adultos mayores personas con discapacidad y jefas de familia en condiciones de pobreza en 2009 se asignaban 435 millones de pesos y la cifra para 2015 es casi ya de 900 millones de pesos algo bien estamos haciendo todos en Nuevo León para presentar estos números hay que seguir haciéndolo otro programa que ha rendido muy buenos resultados es el de dotar de servicios básicos a colonias populares que no disponían de agua entubada drenaje electricidad y pavimentación pusimos en marcha el programa de cobertura total de servicios básicos se invirtieron 1.137 millones de pesos en beneficio de más de 300 mil personas en 10 municipios y dejamos un avance del 98% de las 106 colonias que me comprometí al inicio de mi administración casi las concluíamos en este apartado quiero hacer un reconocimiento por esta labor de prevención y de trabajo social al DIF han hecho una gran labor han hecho un gran trabajo que ha quedado plasmado en el último informe presentado no lo voy a repetir presentado por mi esposa Greta el pasado 8 de septiembre a toda la familia DIF a su director Ramón Carrales a las damas voluntarias a todos quienes trabajan en esta gran institución y a la sociedad civil que se suma al DIF les expreso mi respeto y mi gratitud a ti Greta además de haber realizado un trabajo del que me siento muy orgulloso te doy las gracias por tu comprensión por tu generosidad y por tu compromiso por tu fortaleza y por tu prudencia pero sobre todo por tu amor de madre y por tu amor de esposa muchas gracias muchas gracias porque este ha sido mi principal respaldo y mi mayor inspiración quiero gobernador hacerle un reconocimiento público porque gracias a la labor de coordinación de focalización que hicimos conjuntamente el gobierno federal con su gobierno es que logramos y logró usted reducir la pobreza en Nuevo León de acuerdo a la última evaluación de Coneval muchas felicidades gobernador programa importante muchas gracias programa unidos transformando mi comunidad con la participación decidida del sector privado de universidades de grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil aprovecho para saludar a todos los dirigentes de las distintas cámaras empresariales de comercio de bienes raíces de la industria que nos acompaña todos participamos en este gran programa unidos transformando mi comunidad que se planteó ir más allá de la mejora física de los espacios públicos buscando un auténtico cambio social y cultural a favor de la convivencia pacífica y el impulso a los valores esto se hizo en comunidades donde eran norma la violencia y el desaliento les comparto un ejemplo en septiembre de 2010 en el polígono que comprende las colonias Arturo B. de la Garza tanques de Guadalupe América II Alfonso Reyes e Independencia es un área más o menos de 40 mil residentes inició la creación de espacios recreativos espacios deportivos construimos espacios educativos y de convivencia social y estos los acompañamos de acciones de remozamiento para las viviendas en donde se invirtieron poco más de 253 millones de pesos en este polígono pero lo que ha venido a ser la gran diferencia es la construcción de los macrocentros de desarrollo comunitario uno que construimos precisamente en esa zona el macrocentro comunitario de la independencia y enfrente un gran esfuerzo que hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León se construyó la preparatoria técnica Álvaro Obregón un espacio de primer mundo donde antes era un basurero ahora la gente practica deporte toma cursos para distintas actividades aprende a iniciar su negocio realiza cursos escolares hasta preparatoria en línea con el programa aula.edu convive y aprende de manera gratuita el macrocentro de la independencia se convirtió en el eje vecinal que ha estimulado una zona antes deprimida y violenta en donde con todo esto hemos logrado abatir los índices de delincuencia en más de un 50% en ese sector demostrando que los programas de prevención si funcionan cuando existe la voluntad política de echarlos a andar y sobre todo la necesidad y el interés de las comunidades en recibirlos y cuidarlos también construimos el macrocentro comunitario de San Bernabé otra zona vulnerable del área metropolitana para atender a una población de más de 100 mil habitantes este es mucho más grande el cambio positivo fue tan radical que ahora en estos centros se producen medallistas olímpicos nacionales pequeños empresarios nuevos artistas pero sobre todo y lo más importante generan paz y convivencia armónica en la comunidad hoy la red de centros comunitarios se extiende a 42 centros por todo el estado que atienden al año a 198 mil personas mientras que los dos macrocentros reciben diariamente a más de 3 mil 700 personas concluyo esta parte informándoles que nuestra red de centros comunitarios aumentó de 28 a 44 es decir 57% infraestructura deportiva construimos el nuevo gimnasio Nuevo León Unido con una inversión de 194 millones de pesos que beneficia cerca de 750 mil niños y jóvenes anualmente y que relevó oportunamente el gimnasio Nuevo León localizado en la avenida Gonzalitos sede de numerosas justas nacionales e internacionales a lo largo de 34 años un espacio sin duda emblemático que aún opera pero que ya está rebasado por la afluencia de participantes de deportistas y de público y por supuesto la dimensión actual de nuestra área metropolitana también construimos el centro de desarrollo integral deportivo que ofrece 13 actividades y disciplinas deportivas beneficiando a miles de habitantes de los municipios de Guadalupe y Apodaca la fosa de clavados del centro de alto rendimiento que constituye la primera etapa del centro acuático inaugurada en abril de este año se estima que el centro acuático atenderá a unos 115 mil deportistas al año quiero enfatizar que estamos cerrando esta administración con el centro de alto rendimiento en su mejor momento ya que ahora cuenta con instalaciones para practicar 27 disciplinas deportivas construimos la pista de atletismo con sus gradas han sido remodeladas y ampliadas siete instalaciones más el pabellón de tiro deportivo el tiro con arco el centro tenístico la casa bote la presa de la boca el patinódromo el gimnasio de levantamiento de pesas y por supuesto el gimnasio nuevo león unido que arriba mencioné toda esta infraestructura logró que nuevo león fuera sede de los juegos de la amistad y de la olimpiada nacional entre muchas otras justas de carácter nacional e internacional hoy por hoy gracias al talento de nuestros atletas y a la mejora de las condiciones de la infraestructura nuevo león es una potencia deportiva en el país el ascenso en el medallero olímpico es el resultado directo de un esfuerzo conjunto que nos llena de orgullo incrementamos en un 50% la cantidad de medallas de oro en la olimpiada nacional y medallas totales lo incrementamos en un 80% llegando a 370 medallas de oro y 992 medallas en total felicitamos desde aquí a todos nuestros campeones a ellos les hemos construido un programa que les otorga una beca mensual a todos nuestros medallistas de oro sumando 580 deportistas a 251 entrenadores contratados un seguro de gastos médicos mayores único en el país un centro de ciencias aplicadas al deporte que atiende a miles de deportistas mes a mes y un programa de apoyos y fogueos que ejerce un presupuesto de 30 millones de pesos anuales para nuestros atletas movilidad urbana y obra pública el corredor de transporte urbano Ecovía ya está en plena operación y tiene un recorrido de 30 kilómetros a lo largo de las avenidas Ruiz Cortines y Lincoln que prácticamente cruza toda la ciudad Ecovía pasa por Monterrey San Nicolás y Guadalupe y atiende diariamente a 160 mil usuarios en las rutas troncales principales y a otros 101 mil en las rutas alimentadoras que ya reordenadas sirven a 47 rutas de transporte público tradicional que llegan hasta Podaca y hasta García gracias a la conexión con las líneas 1 y 2 del metro el usuario tiene acceso con un solo boleto a 572 kilómetros lineales de servicio y algo muy importante emite menos contaminación el equivalente a 16 mil 750 toneladas de dióxido de carbono por año Ecovía es por derecho propio uno de los pilares del desarrollo sustentable que hemos abanderado en el Estado desde el arranque de esta administración el par vial conformado por las avenidas Constitución y Morones Prieto surgió ante el colapso que sufrieron estas arterias tras el paso destructivo del huracán Alex lo que significó la pérdida de 7.8 millones de metros cuadrados de pavimento 7.8 millones de metros cuadrados en lugar de paralizarnos por la catástrofe aprovechamos la oportunidad de mejorar las condiciones existentes en todo el Estado antes del huracán es decir reconstruir para dejar las cosas mejor que como estaban antes el replanteamiento de estas vialidades se realizó apoyándonos en un plan maestro aprobado por el Consejo Estatal para la Reconstrucción y con respeto total al cauce del río Santa Catarina el par vial se convirtió en una estructura doble con carriles normales carriles express que han dado lugar a una capacidad de conducción muy superior a la que teníamos antes del huracán Alex con un número muy considerable mayor al día de hoy el par vial cuenta además con puentes viaductos elevados incluido el distribuidor multimodal Suazo a Zaragoza que convirtió al antiguo puente vehicular Zaragoza en una explanada peatonal que conecta la gran plaza con la colonia independencia solo en el par vial solo en morones prieto y constitución se construyeron 18 puentes nuevos los mismos que se construyeron en los pasados 60 años gracias a los cuales se han estimado aforos en la circulación hasta 19% superiores a los previos al huracán en tanto que los tiempos de recorrido se redujeron en 48% hay que recordar hay que recordar que el par vial se diseñó y construyó en el mismo espacio físico que operaban antes las avenidas constitución y morones prieto que fue un gran reto es decir tuvimos que respetar las márgenes del río Santa Catarina y las edificaciones existentes es un hecho que si hoy la vialidad en estas arterias fuera como estaba antes estaríamos padeciendo un mucho más grave caos vehicular por su parte la línea 3 del metro que está en proceso de construcción se sumará a los poco más de 30 kilómetros de metro con que cuenta ya este sistema de transporte colectivo que opera en nuestra área metropolitana con el apoyo del gobierno federal y como compromiso del presidente Enrique Peña Nieto esta nueva línea partirá de la macroplaza para recorrer 7.5 kilómetros hasta el hospital metropolitano con ello el sistema realizará 530 mil traslados diariamente se ahorrarán cada año 12 millones de horas hombre y dejarán de emitirse 30 mil toneladas de dióxido de carbono otros datos interesantes de obra pública pavimentamos más de 21 millones de metros cuadrados lo que equivale a construir tres veces una carretera de dos carriles a la ciudad de México construimos más de 300 puentes 300 puentes en todo el estado el día de hoy le hablé al secretario de obras públicas para asegurarme y si me dijo un poco más de 300 puentes 300 puentes en todo el estado en donde antes había vados incómodos que ponían en riesgo a la gente ahora hay puentes que brindaron mayor comodidad y seguridad pero sobre todo que resisten futuros fenómenos naturales en cuanto a edificaciones es decir nuevas instalaciones nuevas construcciones nuestra administración construyó aproximadamente 500 mil metros cuadrados en resumen en toda la obra pública que se realizó en esta administración y que comprende principalmente carreteras puentes escuelas gimnasios hospitales servicios básicos entre muchos otros se invirtieron 54 mil millones de pesos 21 mil millones más que en el sexenio anterior y lo que equivale a 25 millones de pesos diarios de manera ininterrumpida a lo largo de los seis años en cuanto a un tema que considero vital de forma responsable y previsora nos dimos a la tarea de generar un proyecto que en un horizonte de 50 años brindara una solución para un problema recurrente en nuestra entidad como lo es la falta de agua el proyecto Monterrey 6 que avaló y autorizó el consejo de administración del servicio de agua y drenaje de Monterrey del cual forman parte el congreso estatal el municipio de Monterrey la CAINTRA la CANACO y la cámara de propietarios de bienes raíces surge de manera responsable después de analizar muchas otras opciones sostenemos la opinión de que es prioritario para Nuevo León resolver un tema tan delicado como lo es la suficiencia de agua los estudios y permisos se encuentran listos y como he dicho en ocasiones anteriores le corresponderá a la próxima administración evaluar la pertinencia y realización del proyecto no está por demás decir que proyectos de esta envergadura siempre están sujetos a la polémica y a la discusión pública valgan de ejemplo las distintas presas que se han construido la macroplaza en donde nos encontramos las grandes obras de infraestructura que se construyeron en sexenios pasados para darle vialidad a nuestro Estado que fueron muy criticadas y que hoy son funcionales y consideradas además imprescindibles al final del día y al margen de las distintas opiniones que por supuesto respetamos es un hecho que Nuevo León necesitará agua en los próximos años Reconocemos en el gobierno del Estado y particularmente en el gobernador Rodrigo Medina una voluntad clara para tomar medidas que atiendan la problemática financiera de este gran Estado Reconocemos que no todas las medidas son fáciles pero que el gobierno de Rodrigo Medina las está encarando con gran valor con oportunidad y con firmeza La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por instrucciones del presidente de la República Enrique Peña Nieto respalda estas acciones y se pone a las órdenes del gobierno del Estado de Nuevo León para coayudar en hacer que este programa de ajuste financiero de ahorros de incremento de los impuestos públicos sea exitoso en favor de la gente de Nuevo León de hoy y de mañana Finanzas Públicas De este tema se ha hablado mucho principalmente el tema de la deuda Al final del día quienes mejor conocen las finanzas de Nuevo León además del propio gobierno federal y estatal son las calificadoras que se dedican a eso a calificar las deudas y los riesgos entre las cuales Standard & Poor's acaba de subir la calificación de Nuevo León de estable a positiva en abril de este año así como la reversión favorable de tendencias de riesgo en las demás agencias calificadoras La administración de las finanzas públicas se ha hecho con total transparencia y responsabilidad Jamás ha tenido nuestro Estado un panorama holgado y cómodo en cuanto a finanzas públicas se refiere La fórmula de distribución fiscal que absorbe gran parte de lo que generamos para repartirlo en el país y el monto de aportaciones y participaciones que no es suficiente para sostener el crecimiento de nuestro Estado presionan mucho nuestras finanzas Sumado a esto las distintas crisis que hemos tenido que enfrentar adicionales la inseguridad la reconstrucción de nuestro Estado entre otras lo han hecho aún más difícil es decir seguimos recibiendo casi lo mismo pero con un ritmo de crecimiento muy elevado que demanda muchos más servicios e infraestructura para poder sostenerlo poder haber bajado la inseguridad o creado nuevas instituciones nuevos hospitales tener un buen sistema de educación pública con 100% cobertura transporte público como ecobía o metro atracción de inversiones nacionales extranjeras algunas estratégicas como KIA bajar la pobreza extrema o reconstruir y dejar mejor nuestro Estado por supuesto que imponen un gran reto financiero para nuestro Estado quizá lo más fácil hubiera sido dejar de hacer mucho de lo que aquí les he informado y haberles dicho que no hubo con qué hacerlo nosotros no elegimos esa opción optamos por encontrar el cómo sí y sacar adelante a nuestro Estado encontramos las soluciones dentro del parámetro de lo legal y lo responsable e hicimos crecer a Nuevo León la polémica y la crítica siempre existen ya sea cuando haces o cuando no haces nosotros preferimos hacer porque esa es nuestra obligación de cumplirle a la gente y hoy Nuevo León está mejor nos propusimos administrar mejor nuestra deuda para satisfacer las necesidades del Estado y les informo de algo que casi no se habla que también hemos hecho un esfuerzo muy importante para incrementar nuestros ingresos en estos seis años hemos sido capaces de incrementar nuestros ingresos propios en un 108% es decir cuando entré nuestros ingresos propios eran de 6.402 millones de pesos y ahora que dejo la administración son de 13.341 millones de pesos ha subido la deuda pero han subido nuestros ingresos es importante destacar que en este cierre de administración nuestros ingresos propios representan ya un 17% en relación al total de nuestros ingresos totales de todo lo que recibimos lo cual está por encima de la media nacional que es del 10.7% en cuanto a nuestro sistema de fiscalización pasamos del lugar 27 a los primeros tres lugares en los pasados cuatro años y en recuperación de cartera federal somos el primer lugar nacional además implementamos el ya conocido y muy popular entre los funcionarios POFIF programa de ordenamiento y fortalecimiento integral de las finanzas públicas que ha cumplido su objetivo y ha rebasado sus metas en relación con el gasto lo seguimos conteniendo y racionalizando en las dependencias administrativas recursos humanos a la baja rentas equipo de transporte depuración de inversión fondos revolventes y telefonía con lo que obtuvimos un ahorro de 2.860 millones de pesos en materia de reconfiguración administrativa se optimizó la estructura organizacional del gobierno a través de un proceso de extinción de fideicomisos públicos agrupamiento de áreas por convenio o sectorización y consolidación operativa de diversos organismos y fideicomisos en este proceso hemos generado un ahorro de 191 millones de pesos por lo que se refiere al refinanciamiento ordenado de pasivos se lograron mejorar las tasas de interés incrementar los plazos y mejorar el perfil de las amortizaciones de nuestra deuda renovar las condiciones estructurales de los créditos y establecer límites de endeudamiento en ese sentido la tasa media anual de crecimiento del saldo de la deuda contratada al final de mi administración bajó un 21.1% es decir del periodo 2009 al 2012 que fue el más difícil la tasa media anual de crecimiento de nuestra deuda era del 27.9% y para el cierre de 2012 a 2015 estamos cerrando con un 6.8% la meta total del POFIF se trazó en 3.644 millones de pesos de ahorro lo cual se superó en 35% para alcanzar un ahorro de casi 5.000 millones de pesos independientemente y de manera adicional a los ahorros generados por el POFIF se logró un refinanciamiento de la deuda bancaria directa por 38.343 millones de pesos lo que generó un ahorro de más de 4.200 millones por un periodo de tres años y representó una liberación de flujo para el Estado de 1.350 millones de pesos anuales señoras y señores quiero hacer un reconocimiento antes de entrar a mi mensaje final a los señores exgobernadores del Estado a todos y especialmente quienes se encuentran aquí muchos de los programas que he mencionado son producto de muchos años de trabajo y gran parte de ellos de la continuidad de la visión de gobernadores exitosos y comprometidos como los que hemos tenido en Nuevo León mucho de lo que aquí he mencionado ha sido producto del esfuerzo de la continuación de la visión conjunta y de que Nuevo León tiene la madurez para seguir incrementando su capacidad para el beneficio de los nevoleoneses sexenio con sexenio muchas felicidades señores exgobernadores mi reconocimiento y mi reconocimiento y mi aprecio señoras y señores la conducción del gobierno del Estado durante estos seis años nos ha permitido cumplir con uno de los propósitos de todo gobierno el mantener la gobernabilidad y la paz social de nuestro Estado nuestras instituciones funcionan bien claro siempre con áreas de oportunidad y con áreas de mejora pero funcionan bien la historia se escribe con acciones y juntos hemos escrito nuevas páginas desde lo complejo de los últimos años los resultados ahí están indicadores y números hablan por sí solos el Estado está mejor que como lo recibí dadas las circunstancias que nos tocó atravesar como deseo esté mejor de como lo dejo en seis años más cada administración tiene sus retos y sus realidades distintas hay que medir la acción de gobierno de acuerdo a esos retos y a esas realidades que vivió ajustarse a su época siempre soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer mientras algo falte mientras se cometa un delito mientras haya un niño sin estudiar no estaremos satisfechos pero eso sí Nuevo León va por el buen camino esto es gracias al trabajo de unidad y concordia del gobierno con la sociedad y por supuesto del apoyo puntual del gobierno de la república encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto a nombre del pueblo de Nuevo León me permito reconocer una vez más el apoyo incondicional el valor la visión de nuestro señor presidente así como el proceso reformador que ha logrado en áreas como educación energía y telecomunicaciones entre muchas otras estamos muy agradecidos con él exprésele nuevamente señor secretario nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto en Nuevo León tenemos muy claro que nuestro estado y sobre todo nuestra gente en nuestro origen está buena parte de los valores que nos han hecho fuertes está el amor al trabajo porque eso es lo que somos gente de trabajo somos un pueblo perseverante porque sabemos que nada es fácil ni se da gratuitamente que tenemos que lograr las metas con disciplina y con esfuerzo para lograr el progreso y por supuesto ahí está nuestra gente nuestra gente que es el mayor tesoro el orgullo y la meta estar ahí con la gente es la fórmula para sacar adelante los anhelos de la sociedad para interpretarlos mejor y llegar más lejos nada más honroso que servir a la ciudadanía siempre de frente a todos dando el máximo esfuerzo respondiendo al decidir sobre asuntos grandes y pequeños hemos confirmado una vez más que la política sirve para servir hoy me toca dar mi último informe y por supuesto lo hago lleno de emociones de recuerdos de momentos muy buenos de otros muy difíciles de una posición que unos juzgan de grata y otros de ingrata pero que les aseguro que para mí fue siempre con gusto contento y de buen ánimo quienes me conocen lo saben fue una experiencia muy grata el haber estado al frente desde el principio hasta el final por Nuevo León y por México muchas gracias tratamos siempre de mantenernos fuertes firmes ante la adversidad que eso no produjera debilitamiento o cavara un hueco en nosotros al contrario ante la adversidad nos crecimos y nos sirvió de estímulo para salir adelante como decía hace un momento los números y las obras están ahí a la vista de todos siempre hay quienes las ven y las valoran y siempre hay otros que no y no debe extrañarnos así funcionamos así funcionan las democracias pero al final los resultados existen como existen también áreas de oportunidad y de mejora errores cosas que se dejaron de hacer o que se debieron de hacer mejor al final todos somos humanos con defectos y con virtudes traté de ser siempre tolerante e incluyente y jamás responder con arrogancia y descortesía a ninguna persona o a ningún grupo hubo coincidencia de opinión y de acción con muchos y con otros no también así sucede en las democracias pero al final valoro muchísimo que en la coincidencia o en la disidencia la gran mayoría ha velado y aportado para el bien y el crecimiento de Nuevo León deseo el mayor de los éxitos al nuevo gobierno y al mandatario entrante Jaime Rodríguez Calderón quien fue elegido por un amplio margen de votación en los pasados comicios agradezco a mi equipo de trabajo del cual me siento muy orgulloso y de quienes soy testigo dieron su máximo esfuerzo y capacidad por Nuevo León aunque espero seguir viendo a muchos de ustedes y espero que ustedes también quieran debo decirles que los voy a extrañar en esta gran experiencia muchas gracias muchas gracias de la ciudad de México y la ciudad de México y la ciudad de México Con México y con nuestras instituciones no hay otra manera de lograr un buen proyecto de nación. La exigencia es cada vez mayor. El mundo y nuestro México han cambiado y debemos adaptarnos todos rápidamente. Hagamos un esfuerzo de conciliación, hagamos un esfuerzo de construcción. Dejemos atrás la apatía y todo aquello que destruye y divide. Se avanza más en acuerdo, respetando los distintos puntos de vista, pero privilegiando coincidencias y en acuerdo. Hoy la ciudadanía es más exigente, más participativa y está prácticamente comunicada al instante. No perdamos todos la oportunidad de lograr que este cambio, que toda esta transformación, le sirva a nuestro país, no que le perjudique. O más bien, encontremos la manera de canalizar ese ímpetu para engrandecer a México, porque así nos va bien a todos. Por mi parte, les expreso que cerraré mi gobierno con fuerza hasta el último día. Me quedan muy pocos. Y una vez que entregue, y para siempre, llevaré en mi corazón y en mi mente, el compromiso con mi Estado, al que tanto amo y con este gran país que es México. Muchas gracias a todos. Gracias por estos seis años. Gracias por su apoyo. Gracias por creer y hacer crecer a Nuevo León. Muchas gracias. Es así como damos por concluida la presentación del sexto informe de gobierno a cargo del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Hoy la paz es para ser gobernador. El día de hoy concluyendo el sexto informe de gobierno. Gracias.